A través de una entrevista con los medios de comunicación locales, el gobernador David Murrial Ávila informó sobre la denuncia emitida por el diputado Ernesto González Romo de extorsión por parte de diversos elementos de la Dirección de Policía Vial del Estado, a lo cual señaló que se encontraba al tanto de la situación, por lo que invita al propio diputado a hacer la denuncia ante las instancias correspondientes para proceder de manera legal, pues según menciona, González Romo cuenta con pruebas fotográficas y en video. No obstante, el mandatario estatal menciona que tiene una buena opinión de esta corporación, además recordó a la ciudadanía los ejercicios de medición que constantemente se llevan a cabo en las diferentes dependencias gubernamentales, por lo que señala, espero se actúe porque no me gustaría que se instale esta mala práctica, a lo mejor les ganó la tentación derivada de la visita de tantos paisanos arribando. A consecuencia de esta denuncia, se ha destruido que se cuide, protege y resguarde a cada uno de los paisanos que ya han arribado a Zacatecas, puesto que Monreal Ávila menciona hay muchas formas de extorsión y esta sería una de ellas, no se van a permitir este tipo de prácticas. Inclusive, el gobernador ha hecho un llamado al titular de esta corporación, Francisco Oswaldo Caldera Murillo, para que conversara con cada uno de sus elementos a fin de advertirles sobre este tipo de denuncias. Me informó temprano y le dije si él tenía los elementos como lo probaba, que hiciera la denuncia, no solo mediática como ya lo formuló, sino una denuncia apegada en las instancias para proceder, porque él argumentaba que tiene videos, inclusive los iba a mostrar en fotografías de estos hechos que sucedieron con algunos elementos. Yo le decía en descargo, porque en la mayoría tengo buena opinión, en la mayoría de esta policía vial. Ustedes recordarán que en Zacatecas, inclusive hago algunos ejercicios de medición, tenemos tiempo que no tenemos tanto como ahora, que espero, si fueron solo estas gentes, se actúe, porque no me gustaría que se instale esta mala práctica. A lo mejor les ganó la tentación, derivado de la visita de tanto paisano que está arribando. Hoy por la mañana instruí, derivado de esta denuncia, derivado de la estancia, para que se cuide, se protege, se resguarde a los paisanos, que no se atrevan a estarlos extorsionando, porque hay muchas formas de extorsión y esta sería una de ellas. Entonces, no lo vamos a permitir. Por otro lado, sobre la reunión que mantuvo con el coordinador de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio explicó que fue un diálogo de tres horas en el que se debatieron el aumento de 140 elementos de patrullaje en carreteras hasta el 15 de enero del 2023, con el propósito de brindar acompañamiento a los migrantes a través de operativos de carrusel y un programa calanderizado. Además, el despliegue de un operativo especial en cada uno de los municipios, con un mayor arribo de paisanos como Jerez, Jalpa, Juchipila, entre otros, el cual ha consistido en la apertura de un canal de comunicación en el que es posible brindar acompañamiento a cualquier tipo de servicio o emitir denuncias. Y ante el próximo retorno de las y los migrantes zacatecanos, también se ha trabajado un calendario en colaboración con las organizaciones de paisanos. Además, se han comprometido tres estaciones más de atención y descanso, mismas que ya han sido instaladas, así como cuatro drones que vigilarán los denominados tramos ciegos en las carreteras.